¡Hola a todos! Yo soy Funia VR y el día de hoy voy a jugar Part-Time Y bueno, aquí está toda esta cosa Me dice que está la temporada 3 Pues sí, no sé ni qué He visto jugar este juego por no sé qué ¿Qué es esto? Salvar el mundo Ok, tienes que comprarlo No, gracias Voy a jugar este Battle Royale Les comento que he visto así como que a lo lejos No me he puesto a preguntar bien de qué trata Mil años después Ok, creo que este tipo de juego son 100 personas Y las meten en un mapa Y pues se van matando mutuamente Y se va haciendo el mapa un poco más pequeño Me parece Ok, aquí estoy yo No sé qué rayos ¡Qué rayos! Ok, ok Vamos a ir aquí, ¿no? ¿Tilted towers? Tilted towers Sure If we're in the same building though You want to go on like the brick house With the red umbrella on it Sure Hmm I'll What is it? ¿Qué rayos? Ok No sé qué pero No sé qué pero Ok, I finally found a gun These are my traps A ver ¿Por qué no metas en un tutorial? Más bien lo voy a jugar en vez de su cuadrón en solitario Para como que Aquí estamos en el árbol Árbol En el globo Todos están cayendo Un sádico Ok Me voy a dejar caer No sé si es mejor En Algún edificio No puedo conozco Ok Ok Creo que se trata De golpear todo E ir haciendo cosas Bueno, creo que encontré un arma Sí Vamos a cambiar al arma Ok, aquí está El FF Soy muy mala en esto Ok ¿Por qué me maté a alguien? ¡Ay, me van a matar a mí! ¡No! Creo que los que están acá Son mis compañeros Pues me voy a matar junto con ellos ¿Por qué no? Ok, creo que lo ideal es correr Hacia donde están ellos Que están muy, muy, muy lejos ¡Uy! Me están disparando No sé dónde me están disparando ¿De dónde me disparan? Pues ¿Y si me ahogo? Porque ya no hay nada Ya no hay nada que hacer Ya mejor me muero abogada Mira, eran tres personas Bueno Ya morí Jeje Ok, voy a abrir el mapa Para cuando se avienten mis compañeros Los esté persiguiendo Y no voy a leer Como en todos los demás Ok, ¿qué es eso rojo? No sé qué es Aquí Acá No sé Se estarán aventando ¿No se estarán aventando? Ok Ok Ok, ya entendí que necesito ir con mis compañeros Porque puedo leer Sola Porque estoy en Anca Jajaja No sé qué rayos Ok, ya entendí que necesito ir con mis compañeros ¿Dónde está mi compa? No me ha ganado Después de todas las muertes Y todo feo ¿Qué?